Hola amigos, bienvenidos a este vídeo de God of War, donde vamos a jugar la batalla final contra Ares, el dios de la guerra, en modo difícil. Hay un modo todavía más difícil si te pasas el juego, pero os aseguro que en este modo esto es un combate súper complicado y porque no he luchado contra todos los jefes de God of War, creo que falta alguno suelto, que si no os diría que es el combate más difícil de toda la saga. Decidme en comentarios si os parece el combate más difícil de toda la saga, porque es complicadísimo. Es que este dios, Ares, te quita muchísima vida con sus ataques y va a haber que hacerlo perfecto y encima tiene tres fases cada una diferente. Atentos al vídeo. Dios había atravesado el desierto de las almas perdidas, vencido las mortales trampas de la caja de Pandora y escapado del mismísimo Hades, pero aún le quedaba algo por hacer. Zeus, ¿ves ahora lo que puede hacer tu hijo? Concedes tus favores a Atenea, pero su ciudad yace ante mí su vida en la ruina y ahora incluso la caja de Pandora está en mi poder. ¿Me obligarás a usarla contra el mismo Olimpo? Kratos, has regresado incluso del inframundo. Vale amigos, rápido resumen por si no saben la historia. La caja de Pandora tiene un grandísimo poder y durante toda la aventura Kratos ha tenido que resolver mil y un pruebas para abrirla y ahora que la abre se va a tener tanto poder que sea por enfrentar al dios Ares, que es poderosísimo y un cabuto de cabotonería. Vais a ver. Se desató el poder de los dioses. Sigue siendo un mortal igual de débil que el día en que me suplicaste para salvar tu vida. No soy el mismo hombre que conociste ese día. Atentos a la transformación de Ares. Tú no sabes lo que es un verdadero monstruo. Que le salen ahí una especie de púas, unas alas con púas de fuego, bueno en fin. Bueno, vamos a comenzar el combate gastando aquí, vamos a gastar aquí la furia esta porque este combate es larguísimo. Y entonces quiero gastarlo ya y luego ya empezaremos con el combate ultra estratégico. Venga, ya me la he gastado y ahora lo que hay que hacer en todo este combate es cubrirse y luego golpear. Porque es que tiene este señor es un pesadín. La mayoría de sus golpes lo único que hay que hacer es cubrirse. Es más, si esquivamos nos va a limpiar el forro. Y nos quita una cantidad de vida que es que te lo tienes que aprender de memoria. Pero la mayoría de sus golpes se consiguen evitar cubriéndonos. Y fijaros la de porrazos que hay que darle. Tiene un martillazo que ese sí que nos pega, aunque... Coño, el cambio de cámara. Tiene un martillazo que pega verticalmente y ese aunque nos cubramos nos quita la mitad de la vida. Pero lo mejor es cubrirse porque... O fijaros, fijaros lo que quita, el mamunzón. Bien, amigos, le he dado a posa porque tenemos que hacer un minijuego y espero hacerlo bien. Vale, va a haber que pulsar rápidamente los botones y luego acertar un minijuego muy rápido. Que el problema es que muchas veces me equivoco porque no me sé bien los botones de la Playstation. Pero bueno, venga, vamos a darle caña y espero hacerlo bien. Venga, primero apretar botones como locos. Venga. Ok, amigos, creo que lo hemos pasado. Y ahora que nos han dado todo esto, como hemos pasado a la siguiente fase, voy a subirme la ira de Poseidón porque ¿cuál es el problema? Que si no te lo tienes que... La segunda fase que es súper difícil, tienes que estar haciendo todo esto. Cada vez que comienzas el combate. ¿Veis? Lo he hecho a tiempo y ahora vamos a ver la cinemática y va a empezar la segunda fase que es súper, súper difícil. Atentos. ¿Entonces este lugar, espartano? Ahora lo voy a explicar, ¿eh? No has tenido que pensar en nada más desde aquella noche. Las pesadillas que habían atormentado a Kratos durante diez años tomaron forma. Su pasado estaba ante él. Este es su mujer y su hija que Kratos mató hace tiempo y por lo cual tiene unas pesadillas terribles. Y va a tener que defender a su mujer y a su hija del ataque de un montón de copias de Kratos. Y es súper difícil porque tenemos que sobrevivir nosotros y también la mujer y la hija. Y es el momento más difícil de todo este juego. ¡Detenerme! ¡Salvaré a mi familia! Es desesperante. Va a salir Power en el mudo fijo. Y le podemos... Hay que hacer uso de las magias. Ya veis que le han quitado ya. Son bastante cerdos estos. ¡Toma! Hay que hacer muchísimo uso de las magias. Y darle vida. Les puedo dar vida a cambio de la mía. ¡Toma! Venga, 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 venga. Ahora, Furia Espartana. ¡La leche! ¿Qué pasa, coño? ¡Coño! ¡Ajum! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo he logrado por fin, macho! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil es esto! Os juro que es dificilísimo este combate. No os podéis imaginar qué frustración. ¡Pero he conseguido vencer a las sombras de Kratos por fin! Y ya sólo queda el combate final, amigos. ¡Ah! ¿Quién más fácil que este, por suerte? ¡Poder definitivo! Hay que pagar un precio por todo lo que se gana. No ese precio. No quiero que ellos mueran. ¡Ningún precio es demasiado alto para lo que he ofrecido! ¡Y me has rechazado a 10, a un dios! ¡Ahora tendrás poder ni magia! ¡Todo lo que te quedará es la muerte! ¡No! ¡No otra vez! ¡No! Deberías haberte unido a mí, Kratos. Deberías haber sido más fuerte. Por los dioses. La batalla no había terminado. Los dioses, al parecer, hicieron un último hermano a Kratos. Aún tengo aliados en el Olimpo, Ares. Ahora verás lo fuerte que soy. ¡Bien amigos! Última fase, donde si vencemos por fin nos habremos pasado el juego. Y la característica de esta fase es que, si nosotros le quitamos vida a Ares, a nosotros nos aumentará y viceversa. Y bueno, va a ser un combate que tiene un poco de truco. Hace tiempo que no lo juego así que moriré un par de veces, pero no es tan difícil como la fase anterior. ¡Bien amigos! ¡Estamos preparados! ¡Eh! ¡Fijaros lo que me ha quitado tú! ¡No me puedo cubrir! ¡Me ha matado en un segundo! ¿Cómo era esto? Si me estaba cubriendo. A ver cómo era. A ver, me cubro. A ver qué me hace. ¡Oh! ¡Fijaros! No me puedo cubrir de todos sus ataques. ¡Me mata rapidísimamente! Por favor. ¡Papé! ¿Por qué no mueres? Sí, por fin este machaca botones, como he sufrido, más que la segunda fase, hay que machacar tanto los botones, que es infumable este combate amigos, pero bueno, lo he conseguido, que difícil es este jefe de God of War, sobre todo si machacas lento los botones, y nada bueno amigos, espero que hayáis disfrutado con este vídeo, menos más que el resto de los God of War es más de habilidad y no de machacar botones, y os dejo con el final de este juegazo, que os aseguro que me ha costado mucho acabarlo, y dadle like si queréis ver más vídeos de God of War, un saludo y hasta luego. Kratos había logrado lo imposible, un mortal había derrotado a un dios, Ares había dejado de existir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!